Buenas tardes a todos. Hoy es sábado, 22 de mayo, 2021, y estamos en un momento muy especial, más allá de las circunstancias del país, pero digo un momento muy especial porque comenzamos la semana de la Lomas Marketing Week. Hoy tuvimos una van premier donde participamos de un seminario internacional y comenzamos ya una actividad muy, muy interesante. Y por la tarde es una actividad ya más privada o es un trabajo normal, habitual de la cátedra, que es el REMEX, el Real Marketing Experience. ¿En qué consiste este trabajo? Cada uno de los participantes de esta experiencia de marketing en Económicas Lomas debe elegir a una persona en lo posible un alto directivo de marketing o personas que actúan en alguna organización en marketing o que son dueños de su organización pero que están diciendo una función que tiene que ver con el marketing, con el negocio, para tener una experiencia real. Seleccionan a la persona y la entrevistan. Normalmente la entrevista se siente de forma presencial, en este caso por razones obvias la mayoría tiene que recurrir a hacerla por videoconferencia, pero fundamentalmente el espíritu del trabajo es hacer llegar una experiencia a cada uno de nuestros alumnos de cómo es trabajar marketing, sabiendo la gran diversidad que es marketing. Cada uno de ellos realiza entonces la, primero contacta a la persona, seguramente contacta a varias personas hasta que consigue su entrevista, a partir de allí selecciona el medio que va a hacer la entrevista, sea presencial o sea online en este caso, la mayoría seguramente que ha sido online, pero muchas veces, la mayoría de las veces es presencial. Lo que queremos destacar entonces es la riqueza de este trabajo, porque se confecciona un cuestionario, ese cuestionario tiene algún grado de estructuración y luego se realiza la entrevista. La entrevista tiene, por un lado, la entrevista casi es como una, como si fuera una entrevista motivacional, porque es una, es ir a una entrevista a fondo, y después también se hace el cuestionario estructurado, como consecuencia, como resultado de esta experiencia, por un lado el alumno puede vivir como es la práctica del marketing, y por qué no decirlo, también es un lindo trabajo donde mostramos a la facultad hacia puertas afuera, hacia nuestro mercado laboral. Por lo tanto es un trabajo que agrega muchísimo valor en primero el alumno y después también a la facultad. Y por qué no decirlo, también cada uno de los entrevistados también tiene una muy buena experiencia. Ese trabajo después se materializa en un informe, un informe que se hace bajo el formato de Word, un PowerPoint que se presenta, tienen cinco minutos para hacer esa presentación, y a partir de allí, digamos, esto se hace en distintas aulas, dada la cantidad de participantes, y luego nos juntamos en este momento, que para mí siempre tiene un valor agregado enorme, que es la plenaria, porque en la plenaria nos juntamos todos, normalmente nosotros trabajamos en tres aulas separadas, en la plenaria nos juntamos todos, precisamente para entre todos compartir esta enorme experiencia que significó el Real Marketing Experience. Aquí sí, ya por razones de tiempo, volvemos a acotar esa experiencia, en algunos casos resumimos cuatro o cinco horas en un minuto, cosa que es imposible, pero vamos a tener algo muy lindo, que es ver alrededor de 50 entrevistas, con lo cual, obviamente, cada uno aprende de su entrevista, pero todos vemos un poco de todos. Así que, muchas gracias, me atrevo a felicitarlos, porque vimos ya el trabajo de cada uno de ustedes, y ahora lo que vamos a hacer es disfrutar, así que con mucha tranquilidad, disfruten, sabemos que ya hicieron un trabajo enorme, y vamos entre todos a seguir aprendiendo y viajando en esto tan lindo que es el marketing y la licenciatura en la administración en Lomas, nuestro management journey. En mi caso entrevisté a Alejandro Rinaldi, y quien es director de marketing en Andreani Grupo Logístico, él es licenciado en Relaciones Internacionales y Públicas, y me dijo que la clave... ¿Cómo? Está teniendo problemas mi compañera para compartir. Ah, bueno, si querés avanzar y después vemos, y que termine Celeste y después vemos, sí, tranquila, tranquila, Celeste. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias, Celeste. Si querés comenzar de vuelta, así estamos bien. Exacto. Tranquila. Podés empezar de cero, Celeste. Comenzó, comenzó. Bueno, las claves del marketing son entender a los clientes y la obsesión por hacerlos felices. No sé si tiene alguna dificultad. Ahí está, profe, sí, perdón, perdí la conexión por unos segundos. No, no hay problema, tranquila. Tranquila, podemos empezar de vuelta, tranquila. Tranquila. Muchas gracias. Bueno, yo entrevisté a Alejandro Rinaldi, que es director de marketing de Andreani Grupo Logístico. Él es licenciado en Relaciones Institucionales y Públicas, y me comentó que para él las claves del marketing son entender a los clientes, sus necesidades y la obsesión por hacerlos felices. Su mayor orgullo es implementar el retiro por domicilio y el ICO de Andreani, que representa el 30% de las ventas actualmente de Andreani. Él me comentó que su equipo de trabajo es muy variado, tiene perfiles muy diversos, que para él es importante porque los perfiles diversos es de donde más aprende. Y cree que es importante cuando ingresa un nuevo miembro que todos tengan el mismo objetivo. Él me dio un consejo, no dentro de la entrevista, que es tener obsesión por hacer las cosas bien y por hacer negocios. Porque después de todo, el objetivo del marketing es hacer negocios, es tener ganancias. Y siempre es importante la innovación. A mí me llamó la atención particularmente de que coincidía 100% en todo lo que me decía con lo que venimos viendo en las clases y con lo que fueron diciendo los diferentes expositores. Así que creo que es importante. Y también algo para destacar es que me dijo que para él el marketing va a ser la clave de todo el cambio que se viene en el futuro. El cambio que se viene de forma digital debido a la pandemia. Muchas gracias. Bueno, la persona que yo entrevisté es Mariel Torranzo. Empiezo a hablar porque mi compañera tiene problemas de conexión. Sí, perdón, me anda lenta la conexión a mí. Bueno, Mariel Torranzo es gerente de marketing de la empresa Análisis Seynor. La entrevista fue realizada el día de mayo. Fue contactada a través por la red de LinkedIn. Ella se caracteriza como una persona extrovertida, curiosa, creativa, con mucha ansiedad y aceleración. Su formación profesional en la carrera de marketing está compuesta por una tecnicatura, una diplomatura y está a cuatro materias de recibirse de licenciada en marketing. A la hora de destacar el trabajo en marketing, ella considera mucho el trabajo en equipo. Que a sus integrantes les guste mucho aprender y se adapta a los grandes cambios que se van presentando al pasar el tiempo. Que tenga una tolerancia de frustración, ya que a veces las cosas no son como una de las esperas o si no será a largo plazo. Destaca mucho los cambios que van presentando en marketing y una de las decisiones más difíciles que tiene este trabajo es tener que elegir entre sus integrantes. Lo que hace que a veces esa situación no se pueda superar bastante bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Yo ando con problemas de conexión, si se me corta, bueno, se irá. Yo entrevisté a José Luis Contreras. José Luis es contador público, egresado de la Universidad Nuestra de Lomas de Zamora. Él trabaja en Naturgy, que es una empresa que distribuye gas por red. Él es gerente de negocio minorista, soluciones energéticas y marketing. Cuando le pregunté por la decisión más difícil que tuvo que tomar, me dijo que era salir de su zona de confort porque él se dedicó siempre a lo administrativo contable y ahora incursional o comercial. Segmentan el mercado por clientes, por zona y por tipos de consumo. Lo que él lanzó fue la imagen para las estaciones de servicio con la marca. Antes ellos vendían el gas envasado y las estaciones de GNC, o sea, está como tercerizado, ellos los vendían. Ahora las estaciones de servicio son de Naturgy. Ve el marketing actual, va evolucionando como consecuencia de las fuerzas sociales, habla mucho de un marketing social. Y bueno, él dice que el futuro del marketing es una base fundamental para la interactividad, como contacto para llegar al consumidor. Gracias. Bueno, mi entrevista es Laura Escardamaglia, que en su puesto es el gerente de marketing regional en Diamond Films. Ella está en este puesto hace 3 años y 8 meses y en total el marketing ya tiene 11 años de experiencia. Con formación hizo una maestría en gestión estratégica en marketing digital y negocios por internet en la UBA y estudió como carrera de grado y licenciatura en Relaciones Públicas en la Universidad de La Matanza. Actualmente también es docente de posgrado en la Facultad de Buenos Aires en las materias de los talleres. Lo que me llevó a entrar a esta entrevista es una gran experiencia. Pude ver cómo es su día a día, pude aprender un montón sobre la industria del cine. Dejé de verlo desde el lado de afuera de una consumidora como para ver todas las estrategias que lleva adentro. Aprendí cuáles son los espacios de comunicación que ellos tienen, que son los talleres y los pósters. Algo que me llevo es que ella dice que hay que convivan lo académico con lo profesional, que cuando hacemos un trabajo no sea solo para una nota, sino que si hacemos un buen proyecto intentemos darle vida y llevarlo a la realidad. Nos dijo lo importante que es saber comunicar nuestro proyecto, en este caso una película, a quién se lo vamos a comunicar, tener una buena base de datos que está hipersegmentada y que lo principal que hacen ellos es pensar en el público al cual va dirigida la película, siempre en lo que el cliente quiera. Muchas gracias. Bueno, yo entrevisté a Mariela Di Capua, ella es Digital World Marketing Manager en Greenpeace y además es licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Publicidad. En cuanto a su agenda del día, lo que ella hace, tiene muchas reuniones, mucho trabajo en equipo y además está realizando siempre capacitaciones. Actualmente está realizando un máster. Y bueno, lo que más le gusta es trabajar en equipo y lo que menos le gusta es hacer muchas reuniones. Y bueno, en cuanto a sus colaboradores, lo que ella busca es actitud, ganas de aprender, proactividad, sensibilidad. Y en cuanto a la definición de las estrategias, siempre las realiza con datos y analizando resultados. En cuanto al marketing del futuro, ella me dijo que va a ser muy importante el marketing sustentable, ya que los clientes entienden más lo que es el cuidado del medio ambiente y bueno, esto va a ser una exigencia más por parte de ellos. Le pregunté también si había lanzado algún producto al mercado y me dijo que sí, que cuando trabajaba en The Walt Disney Company, lanzó un audiolibro con juguetes de princesas de Disney y que fue todo un éxito. Bueno, y el mensaje que nos deja a los estudiantes es que nunca pierdan la búsqueda de su propósito dentro de esta carrera. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó hablar, entrevistar a Augusto Verdad. Es de Pampa Marketing, es el CEO de la compañía. Él fue el fundador en el año 2004. Es licenciado en comercialización y después es un posgrado para especializarse más. Él es escritor también, escribió el libro de estrategia de ventas y también aportó muchos artículos a la revista de negocios de seguridad. Como comentó en la entrevista, él dice que su agenda es muy demandante y me tiró un argumento muy importante que desde que se levanta hasta que se acuesta está continuamente interactuando con sus clientes. Le gusta desarrollar equipos de trabajo y formar nuevos profesionales. Y lo que comenta sobre el marketing, lo que es la actualidad y lo que es en el futuro, que está en plena transformación digital, pero que básicamente la esencia del marketing no va a cambiar, que es lo que es satisfacer necesidades. Como mensaje, nos dejó a lo que es la cátedra, es una vez que se reciban y sean profesionales, es siempre capacitarse y el aprendizaje continuo. Eso es lo que dejó fundamentalmente. Después, una reflexión que me dejó a punto final es, me dejó un refrán y le hice un paralelismo con lo que es el marketing. Él habló de un refrán que se llama, el que madruga Dios lo ayuda, pero no por tanto madrugar Dios te va a ayudar. Esto quiere decir, cuando vas a lanzar un producto al mercado o una oportunidad, es ahora. No fue ayer ni mañana, la oportunidad es ahora. Entonces, bueno, eso me dejó, me pareció muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo entrevisté a Micaela Suani, de Toyota Acento, gerente de marketing y comunicaciones. Ella es licenciada en diseño y comunicación visual por la Universidad Nacional de Danuz. Hace siete años tiene experiencia en marketing. Me dijo que lo que más le gusta es que siempre hay algo nuevo, un desafío a diario. Es lo que más le gusta de su trabajo. Y que siempre hay para hacer cosas mejoras. Es decir, cuando no hay tiempo, igualmente buscan el espacio para mejorar. Dentro de su perfil, busca personas que sean proactivas, que siempre estén creando, que tengan 100% de actitud y que el resto se va aprendiendo sobre la marcha. El rubro, es muy difícil de digitalizar lo que es el rubro automotor, porque el cliente aún busca experiencias sensoriales, palpar el auto, sentirlo, poder probarlo. Nos recomendó ser inquietos, innovadores, que es una de nuestras principales ventajas a la hora de enfrentar el mercado hoy por hoy tan cambiante. Y que ellos realizan un marketing mucho más directo, es por eso que las estrategias es cada mes o día a día. Se ponen en cero el tablero y empiezan nuevamente a ver qué vender. Y que hoy por hoy el consumidor cada vez es más desmandante, por eso lo que ellos buscan es ofrecer una experiencia más que vivir, más que vender un producto. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo entrevisté a Leandro de Gregorio, es gerente de marketing en Argentina, en McDonald's, Arcos Dorados. Bueno, él estudió la licenciatura en publicidad en la Universidad de Palermo, también estudió por hobby y periodismo deportivo, y tiene una diplomatura en gestión gerencial en ITBA. Hace 15 años que trabaja en marketing, empezó en CEPAS Argentinas, estuvo 5 años, y hace 10 años que está en McDonald's, y 5 en su puesto actual. Para él es importante capacitarse, pero la mejor universidad es la experiencia. El equipo debe existir diversidad para cubrir todas las necesidades. Es importante poder detectar una necesidad, analizar la información obtenida y tomar una acción. Es fundamental que todas las disciplinas participen en la estrategia, pero siempre la idea creativa la tiene que llevar marketing. El gran desafío para marketing es lograr la personalización con el consumidor en esta era tan digital, y lo que él mencionó como algo importante, siempre está cerca de lo que sucede en la calle. Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Florencia Di Marco, ella es gerente de marketing de infusiones de Molinos Río de la Plata, trabaja hace 14 años en Molinos, en su puesto actual está hace 4 años, y tiene 10 años de experiencia en marketing. Es contadora y licenciada en administración egresada de la U y revisó un posgrado de marketing en la UCA. En cuanto a su agenda, me comentó que no hay un día tipo de marketing, todos los días se enfrenta a nuevos desafíos. Una reflexión que me hizo sobre el marketing actual es que el marketing está cambiando un montón, hay mucho más en la vida virtual que aprendemos todo el tiempo. Uno de los aspectos que más le gustan de su trabajo es lanzar producto, e incluso trabajar sobre su comunicación. Me dijo que lo que buscan en general en Molinos es tener muchas marcas relevantes para los consumidores. Buscan tener producto diferente para un segmento diferente. Como recomendación, me dijo que está bueno pasar por diferentes marketing, ella hizo su carrera en alimentos, pero está bueno ver un poco de todo para entender dónde está ya más cómodo. Para concluir el trabajo, destaco una frase de Florencia, la cual comparto, el marketing está para agregarle valor a la compañía. Muchas gracias. Bueno, yo entrevisté al señor Gustavo Fraccia, él es licenciado en comercialización, actualmente se desempeña como gerente de ventas en una empresa que fabrica cerraduras, que es Calai, pero pasó por empresas grandes como Sodimas, Bercomar y Sencosur. Me dijo que al momento de elegir sus compañeros de trabajo, sus colaboradores, prioriza lo que es la ética, la integridad, buenas costumbres, y fundamentalmente que tengan actitud de aprendizaje. En cuanto a cómo ve el marketing futuro, él cree que va a ser una combinación de los dos canales, lo que es online y offline, y que será un gran desafío en cuanto a lo logístico. También, en lo que respecta a la investigación de mercado, me comentaba que sirve para conocer los jugadores que participan en el mercado, que también me ayuda a minimizar los riesgos, y que es muy importante contar con la información que sea confiable. En cuanto al marketing, él considera que es un arte que se puede adquirir con estudio y con experiencia, aunque también me hablaba en algún momento que también es algo innato que trae cada uno. Y por último, lo que él recomienda es intercambiar información con otros colegas, y siempre estar atento a lo que hacen otras empresas, porque es una forma de fomentar las buenas prácticas. Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gianna Espósito. Actualmente es asistente de Country President y lidera también el Departamento de Marketing y Comunicaciones. Ella estudió Liberal Arts en John Tyler Community College en Estados Unidos. Y de los aspectos más importantes de la entrevista, quiero destacar la importancia que lleva tener a cabo reuniones de equipos para unir criterios, establecer prioridades y responsabilidades, y revisar también el estatus de las tareas pendientes. También es importante conocer y comprender todas las áreas de la compañía. En cuanto al liderazgo, un buen líder debe saber interpretar las fortalezas de cada individuo y fomentar su crecimiento. Es importante también interpretar cuáles son los objetivos del negocio en cada producto o campaña, y también entender a qué público deseamos llegar. Remarcó también la importancia de aprender los errores, de alejarse y mirarlo con otros ojos para así aplicar medidas correctivas, y también la importancia de seguir capacitándose. Y por último, dijo que el marketing es una disciplina muy dinámica, en el que día a día aprendés algo nuevo. Muchas gracias. Bueno, yo he entrevistado a Bárbara Zeto, que es Product Owner de Mercado Shops en Mercado Libre. Tiene una experiencia de 8 años en el marketing y 2 años en este puesto. Es relacionista pública estudiada en la UADE. La entrevista se realizó el 24 de abril del 2021 por la plataforma Zoom. Nos contactamos mediante LinkedIn. Y en cuanto al marketing digital, me comentó su visión, que está relacionada a cómo la pandemia hizo que se exponenciara, que más empresas deberían de pensar en una planificación estratégica con respecto al marketing digital, que es el futuro, que es lo que se viene y es importante. Hablamos acerca de la creación de marcas, y ahí destacó que hay que conocer al cliente, su esencia y que transmite. Cuando hablamos de lanzar productos, me comentó que es un proceso complejo, que requiere mucho trabajo en equipos multidisciplinarios, pero es una experiencia única, muy gratificante. Como mensaje, me dejó que pongamos pasión en nuestras tareas, que es vital conocer a los clientes y usuarios para entenderlos, que no me quede quieta, que me capacite en lo que el mercado esté necesitando, y que el éxito es levantarse de todos los días, y que el trabajo no me pese, y que lo disfrute. Bueno, yo entrevisté a Roberto Diego Mayo, que es gerente de publicidad marketing de la empresa Cota hace cuatro años, pero tiene más de 20 años de experiencia, es licenciado en administración recibido en la UCA, además tiene un posgrado en la Universidad Torcuato de Itela. Él me dijo que en general disfruta de todos los aspectos de su trabajo, salvo que no le gustan los controles administrativos, pero indica que son necesarios. En cuanto a la búsqueda, sus colaboradores buscan gran diversidad de género y rango etario, y que estos deben trabajar con disponibilidad y compromiso. Además, dice que hay que hacer un reentrenamiento de los tradicionalistas de marketing, en cuanto al uso de nuevas herramientas. Entonces, en cuanto a consejos, que los nuevos deben reunirse con especialistas de marketing, reconocer su fortaleza, dominio del idioma inglés, trabajar en empresas multinacionales, y además no cambiar constantemente de empresas. En cuanto a sus estrategias, me dijo que son pragmáticas, sencillas y directas, y en cuanto a sus campañas, busca que la información sea precisa, sencilla, relevante y memorable. En cuanto a las investigaciones del mercado, dijo que deben ser siempre holísticas, y por último, que hay que trabajar con pasión y compromiso, nunca rendirse y plantearse siempre nuevos desafíos. Bueno, yo entrevisté al señor Franco Elias Ratt, un ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, que actualmente es gerente general de ventas en la firma Ratt Co. AR, en la cual administra la franquicia Royal Prestige. De la entrevista, destaco los requisitos que me señaló como necesarios para trabajar en el área de ventas, y entre ellos, el enfatizar la necesidad de tener un fuerte control emocional que te permita no apegarte a los resultados, tener una actitud positiva y cumplir con los objetivos. Asimismo, me sorprendió al decir que es necesario lograr que el cliente se enamore de los productos para destacarse por sobre la competencia. Y por último, debo señalar que Franco, para Franco en el marketing, el futuro tiene dos pilares. Por un lado, lo que es el marketing digital como medio para ampliar las posibilidades de venta, y por el otro, la aplicación, la apreciación, perdón, de los productos desde la perspectiva de los consumidores con el fin de ofrecerles una propuesta de valor que sea acorde a sus necesidades. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo tuve la suerte de entrevistar a Julieta de Laurentiis, que actualmente es la gerente de marcas locales como lo son Andes, Origen o Patagonia en la cervecería y Maltería Quilmes. Bueno, Julieta es licenciada en comunicación publicitaria e institucional ingresada en la UCA y actualmente está cursando una maestría en dirección estratégica e institucional en el ITBA. Lleva 8 años trabajando dentro de la compañía, pero bueno, ya lleva un año y 2 meses en lo que es su puesto actual. Referido a los puntos que yo consideré más importantes de la entrevista, quiero resaltar algunos consejos que, bueno, estudiando Julieta. Por ejemplo, ella menciona que la curiosidad, la capacidad de cuestionar y repreguntarse y la empatía para ella son 3 de las características clave para un marketinero. Luego, que la formación académica es fundamental para entender el qué, pero luego el día a día define el cómo, esto haciendo referencia a las cosas que tal vez no fue aprendiendo en su carrera, sino que las adquirió en el trabajo en sí. También ella me comentaba que lo más importante es conocer el posicionamiento detrás de cada marca a la hora de desarrollar estrategias, cuál es su propósito, quién es su consumidor, cuáles son los beneficios funcionales y emocionales de su producto o su servicio. También quiso resaltar que, bueno, que las marcas de tecnología son las que hoy marcan el rumbo, como, por ejemplo, Mercado Libre y Wallah, ya que el marketing digital es algo que hoy está en la boca de todos. Entonces, bueno, es como, es un área donde se está desarrollando mucho interés laboral. Después, haciendo mención a las cualidades que ella considera para el área y, bueno, también relacionando un poco con lo que decía el profesor Gabriel, es que ella requiere diversidad de profesionales, ideas innovadoras, mirada comercial, capacidad sensible y ver más allá, contar con profesionales de distintas áreas, ya sea, bueno, abogados, economistas, etcétera. Y, por último, hacer mención a los aspectos positivos que ella considera que son como crear en función de las necesidades, el desarrollo de innovaciones, bueno, inicio y desarrollo de procesos desde cero y ver cómo evoluciona cada uno de estos procesos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo entrevisté a Julieta Peralta, tiene 34 años, es diseñadora gráfica publicitaria y hace 12 años que empezó su carrera laboral en el Dipódromo Argentino de Palermo y hace 6 años que se desempeña en el área de marketing. Hace 4 meses que ocupa el cargo de jefa de desarrollo comercial y de producto y cuando le pregunté sobre el análisis de los consumidores y las tendencias, me comentó que ellos ya tienen definido un perfil, pero intentan realizar encuestas interactivas a través de redes sociales, como por ejemplo Instagram, para aproximarse más a la información que buscan complementar y que la nueva tendencia en definitiva para ellos es la modalidad online y debido a ello están trabajando en el lanzamiento de nuevos productos de apuesta remota. Como consejo y recomendación para un estudiante o para ocupar en un futuro algún puesto relacionado con el marketing, me comentó y me dijo que nos tenemos que mantener lo más actualizado posible y también tener un contacto más estrecho con la realidad social y no ser ajeno a estos cambios que nos suceden. Muchas gracias. Buenas tardes. En mi Real Marketing Experience tuve el placer de entrevistar a Carolina Merlo, que es Marketing Campaign Manager en el banco HSBC y actualmente se desempeña en el área de marketing de HSBC Life, que es la compañía de seguro de vida y retiro de HSBC. Ella es licenciada en comunicación social, graduada en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en marketing en la UCA y actualmente está cursando una formación digital en marketing en Digital House. Me motivó a recorrer y a conocer distintas áreas estratégicas teniendo una visión de marketing como potenciador del negocio y creo que sin duda el mensaje clave es apostar por una capacitación y aprendizaje continuo con foco en las personas y sobre todo en el trabajo en equipo. Muchas gracias. Buenas tardes. En el presente trabajo entrevisté a María Eugenia Cejas quien se desempeña como responsable de producto en Banco Supervil. María Eugenia tiene 20 años de experiencia en marketing dentro del mercado financiero y cuando le pregunté sobre lo que es actual y a futuro me dijo que el marketing actual se encuentra en un proceso de transformación. me comentó acerca de las incidencias en redes actuales y cómo se viene a futuro y lo que me dejó como aprendizaje es que muchas veces nosotros como en el área del marketing queremos cumplir objetivos y lograr resultados óptimos pero no se pueden hacer sin el acompañamiento en este caso por el rubro bancario de los análisis macros y microeconómicos y sobre todo del banco que tenga una cultura organizacional y que indique el camino al cual se quiere seguir muchas gracias buenas tardes en esta oportunidad entrevisté a Fabio Fuentes es el actual gerente de marketing de YPF Gas y YPF Luz es contador público recibido en la UBA realizó un posgrado de marketing estratégico y también un posgrado en sociología que es de factitud de lo personal además realizó varios programas de estrategia comercial financiados por YPF hace casi 30 años que forma parte de la empresa YPF pero particularmente hace 27 años que se desempeña en el área de marketing en este tiempo trabajó en distintos sectores de la compañía siempre dando soporte a este área Fabio desarrolla una experiencia de vida más vivencial no planea demasiado sino que vive el día a día en lo que respecta a su labor aplica planes a corto plazo con una visión a dos años como máximo para formar su equipo de trabajo valora el espíritu de trabajo en equipo las actitudes profesionales y la calidad de trabajo que le entregan como consejo nos dio que siempre debemos estar abiertos a un proceso de conocimiento y capacitación constante que la clave del marketing es que tenemos que ponernos en los zapatos del cliente entender cuáles son sus necesidades y en base a esto crear nuestras estrategias y por último que debemos disfrutar el trabajo ser profesionales y ser flexibles muchas gracias buenas tardes soy Diego Maidana y en mi trabajo entrevisté a Hernán Muti que es director de marketing de Fratelli Blanca de Estilorías Hernán es licenciado en administración de empresas tiene una experiencia en marketing de 42 años y lleva los últimos 29 años trabajando para Fratelli Blanca donde actualmente es director de marketing comenzó su carrera en Aila pasó por Lactona Calza y Arcor y actualmente maneja una cartera de aproximadamente 13 productos tiene varios lanzamientos como fue su primer lanzamiento Toffee en Arcor y tiene algunos logros como el reposicionamiento de Fratelli de Farnet Blanca cuando ingresó él a la empresa la marca vendía 2 millones de litros y vende alrededor de 50 entre algunos aspectos importantes que él destacó es al momento de armar su agenda a través de separar lo importante y lo urgente y en cuanto a recomendaciones para la carrera de un estudiante dijo que hay que estar constantemente capacitado ser honesto y leal a la corporación y tener una sensibilidad y sentido común necesarias como para entrenar el target destacó de que a veces las presentaciones o el mapa que nos presentan no es el territorio y siempre hay que ir a recorrer la calle gracias bueno hola a todos mi nombre es Gabriel en mi caso el entrevistado fue Lucas Zarco es licenciado en administración de empresas y contador de la Universidad de La Plata actualmente trabaja en Banco Patagonia donde se desempeña como gerente de innovación de productos y su función es liderar 8 equipos multidisciplinarios que tienen como objetivo a partir de un análisis de mercado innovar productos o funcionalidades 100% digitales Lucas hace mucho foco en la cercanía con el equipo y el valor humano de sus colaboradores y pares cree que la clave de todo está en el análisis de la demanda del mercado y del segmento y además está enfocado en que el mercado en el que se desarrolla va hacia un futuro de lo que él llama super apps lo que interpreta como aplicaciones que satisfacen el total de la necesidad de transaccionar de las personas muchas gracias buenas tardes para esta experiencia de marketing entrevisté a Darío Silva gerente de marketing en Banco Comafi quien cuenta con 10 años de experiencia en el liderazgo en el área de marketing específica y siempre se dedicó en puestos anteriores al área de ventas es ingeniero en sistemas y cuenta con una especialización en administración de Kelo y como recomendaciones menciono que lo importante es nunca abandonar ni dejar de formarse estar abierto al aprendizaje constante no solo a nivel vertical sino también aprender todos los días del equipo practicar el marketing personal es importante hacer las cosas bien pero también es muy importante comunicarlo a tiempo y eficazmente tener una mirada siempre a 360 grados y ser buenas personas hay que abrir el juego no es un crimen la competencia pero siempre competir con lealtad y honestidad muchísimas gracias hola buenas tardes a todos comparto a continuación un resumen de la entrevista que realicé a Florencia Laura quien actualmente pertenece a la compañía Novo Nordics Farma Argentina en pantalla pueden ver un poco de la formación de Florencia quien se recibió licenciada de relaciones públicas en UADE luego comenzó su carrera como asistente de ventas en Novartis hasta desempeñarse en la actualidad dentro de Novo donde ingresó en primer lugar como coordinadora del departamento de diabetes y en la actualidad se desempeña como marketing service manager de la compañía en todo lo que corresponde a lo que son congresos y eventos un dato particular que quiero destacar es que en lo que respecta al presupuesto de marketing ella maneja lo que es un 70% de ese presupuesto ya que se dedica a lo que es el área de congresos y eventos y como claves para hacer marketing me indicó cinco puntos que quiero compartir con ustedes en primer lugar lo que es la planificación y comunicación segundo entender lo que el otro quiere que a veces no es lo que nosotros queremos ir preparado a las reuniones tener siempre información e involucrarse y ser proactivo sin ser invasivo muchas gracias hola buenas tardes tuve el placer de entrevistar a Lorena Romero ella actualmente es group brand manager de las categorías de cardio derma y gastro para lo que es cono sur en la empresa buyer ella tiene tres años de trayectoria en esta empresa pero anteriormente cuenta con más de 13 años en otras empresas ella es licenciada en ciencias de la comunicación social con un postgrado en acciones de marketing estratégico que lo decidió hacer ya que al principio ella quería estar relacionado lo que era publicidad pero después se dio cuenta que el marketing era lo que ella quería entonces decidió buscar una forma de conseguir los conocimientos que no le había brindado la carrera también realizó un curso de marketing digital en los últimos años para perfeccionarse en este y en cuanto a una frase que ella mencionó que realmente tiene sentido fue que el marketing está en constante crecimiento que cada vez son más las oportunidades de trabajar en este sector solo hay que saber buscar y aprovechar las oportunidades si realmente es lo que nos apasiona hay que perseguir la meta por más difícil que esta sea muchas gracias continuemos bueno arrancamos bueno bueno nani arrancamos con el tema de el resumen del ejecutivo del revés sí bueno buenas tardes mi nombre es Nair y me tocó entrevistar a María Emilia Molinelli que trabaja en Danone ella es licenciada en perdón licenciada en ciencias de la comunicación de la UADE ella tiene el puesto de gerente del departamento de producto de marketing y lo que me contaba es que bueno obviamente en este estar en marketing es tiene una agenda demasiado ocupada me decía que lo que más le gustaba era el dinamismo y que lo que menos le gustaba eran las tareas administrativas y que bueno lo que buscaban los colaboradores era que sean curiosos inquietos dinámicos atentos y para no hacerlo muy extenso el mensaje final que ella me quiso dar fue que que seamos curiosos y que sigamos siempre aprendiendo y capacitándonos pero que sobre todo que lo hagamos con pasión y con amor gracias buenas tardes yo entrevisté a marcelo de carlos él es director de marketing en reino argentina se graduó como licenciado en marketing en la uade tiene como 12 años de experiencia de marketing y 12 en el automotriz su agenda se enfoca en hacer análisis de performance reportes y lanzamiento de productos lo que más le gusta de su trabajo es que es una función núcleo dinámica y que permite integrar todas las áreas de negocio y con lo que menos se siente cómodo es con la preparación de presentaciones como decisiones difíciles me dijo que son las tomadas en el contexto de pandemia y bueno para buscar a sus colaboradores busca que sean que sientan pasión actitud y compromiso por lo que hacen y bueno como mensaje final destacar una frase de él que el marketing es la mejor carrera del mundo es apasionante es el motor de grandes profesionales tanto del marketing como en general muchas gracias bueno mi nombre es Victoria yo entrevisté a Malena Cupari que es la fundadora de Mercurias Marketing Malena tiene 32 años es abogada recibida en UBA pero siempre supo que quería dedicarse al marketing digital obtuvo una diplomatura en gestión de comunicación y medios en la universidad austral y tiene 5 años de experiencia en marketing dentro de su propio emprendimiento Mercurias Marketing su día a día nunca es igual tiene reuniones semanales con los equipos de estrategia y de ventas y se dedica mucho a crear contenido para las redes sociales de Mercurias Marketing lo que más le gusta es trabajar en equipo y redactar publicaciones y lo que menos le gusta es la parte administrativa de su trabajo la decisión más difícil que tuvo que adoptar en su carrera fue dejar su trabajo fijo y dedicarse tiempo completo a su emprendimiento que si bien bueno contó que al principio fue muy difícil tomar la decisión no se arrepiente a sus colaboradores los elige por actitud y no por aptitud busca personas con chispa motivadas con ganas de aprender y desarrollarse vea el marketing actual como oportunidades atravesando cambios y no aprovechado el 100% y sobre todo al marketing digital y asegura que en el futuro va a haber una gran migración hacia las redes sociales y que las empresas necesitan ayornarse a las tendencias como mensaje final destacó que hay que estar atento a las tendencias actuales ya que cambian constantemente gracias buenas tardes para realizar este trabajo entrevista al señor Claudio Forti gerente de productos y encargado de marketing de Canon Medical System bueno Claudio es ingeniero en electrónica agresado de la Universidad Tecnológica Nacional actualmente se desarrolla como encargado gerente de productos y encargado de marketing bueno su día a día consiste en tener reuniones para definir las estrategias a seguir respecto a las comunicaciones a las campañas de lanzamiento de nuevos productos y a cómo exteriorizar y difundir aún más la marca como lo que más le gusta de su trabajo es el hecho de que no hayan días iguales de la variedad de cosas que tiene para realizar lo que menos le gusta son las tareas monótonas como la elaboración del presupuesto de marketing respecto a sus colaboradores dijo que deben ser personas sumamente proactivas flexibles con ganas de aprender con hambre y compromiso dice que el marketing actual se basa en la experiencia 360 del consumidor más que en las características del producto y como clase final me dijo que las personas son fundamentales y que hay que analizar qué mueve una conducta y qué hay detrás del comportamiento de cada individuo muchas gracias bueno yo entrevisté a matías que es responsable de marketing de distintas unidades de negocio en la empresa Bagley es licenciado en administración y lleva 11 años en el puesto su agenda es muy diversa el día a día el marketing nunca es igual para él es muy importante salir a la calle indagar comprender al consumidor lo que más le gusta en su tarea es incidir positivamente en las personas porque busca mejorar la calidad de vida de los consumidores y lo que menos le gusta es el marketing de escritorio valora de sus colaboradores que sean un grupo heterogéneo el movimiento y la curiosidad de ellos vea el marketing actual como una herramienta de conocimiento para ver primero las personas y luego ver el consumidor para así estudiar y darles lo que ellos realmente necesitan y como mensaje final me dejó el consejo de seguir capacitándonos actualizándonos mediante la capacitación y no perder nunca la curiosidad buenas tardes mi nombre es Sofía Galarza entrevisté a Juan Fagiolini actual director de marketing de Grupo CEPAS es licenciado en administración de empresas tiene un posgrado en marketing y un MBA y además cuenta con 15 años de experiencia en marketing en cuanto a su rutina lo único rutinario que tiene es la revisión de mails y las reuniones con sus reportes directos para chequear el estatus de los proyectos en cuanto a las cosas que más le gustan son el planeamiento estratégico y la parte de piezas comunicacionales y lo que menos es entender el por qué falló un producto en su desempeño en cuanto a ediciones difíciles comentó que el hecho de lanzar y descontinuar un producto sobre todo la segunda para sus colaboradores trata de recorrer a entrevistas de tipo charla para tratar de captar la actitud de las personas y considera que la persona de marketing debe ser un vendedor nato de ideas y complementar al resto del equipo en cuanto al marketing actual considera que se está segregando la función del marketing debido a la especialización de las disciplinas que contiene y que a futuro se va a reforzar la media digital en redes sociales y se va a especializar aún más estas subáreas y como mensaje final les dejo que el marketing no es hacer publicidades sino que es crear negocios y que especializarse y capacitarse constantemente muchas gracias bueno yo soy Karina y entrevisté a Marisol de la Fuente Marisol es marketing manager para Latinoamérica de Napsy Global una empresa de profesionales de soluciones con mi canal para retail bueno Marisol es esencial en comunicación social y tiene un máster en marketing estratégico y tiene más de 20 años de experiencia en marketing y comunicación de eso no me comentó que ningún día es igual al otro así que no tiene un día típico en su trabajo después lo que más le gusta es encontrar la estrategia o la herramienta adecuada para poder dar soluciones lo que menos le gusta son aquellas tareas que involucran procesos repetitivos como decisión difícil me comentó que la más difícil para ella fue dejar afuera proyectos o personas que no estaban alineadas con los proyectos que ella tenía en trabajo de sus colaboradores lo que busca bueno es el conocimiento teórico la experiencia la trayectoria la resiliencia y la adaptación a la realidad del marketing natural me dijo que ve diferentes posturas según quien esté definiendo el marketing y que lo ve como un área en crecimiento y como futuro lo ve como una evolución en la forma de hacer negocios y con un mensaje final me dice lo importante es formarse aprender y aplicar muchas gracias me tocó entrevistar al licenciado Iván Alejandro Vázquez es cofundador y director de Lemon Studio Sync que es una agencia de marketing y creatividad digital es licenciada en ciencias de comunicación y empresario de la UBA y tiene más de 13 años de experiencia en lo que es el marketing uno de los aspectos que más le gusta es esa necesidad o obligación que tiene que tener a la hora de mantenerse actualizado y lo que menos me gusta es la dificultad para encontrar el capítulo humano idóneo una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar justamente fue la de abrir su agencia y hoy en día es cortar el vínculo con aquellos clientes con los cuales no tuvo buena experiencia como mente final nos invita a hacer una reflexión de preguntarnos si solo queremos hacer las cosas bien o podemos dejar huella con aquello que hagamos gracias en esta Real Marketing Experience entrevisté a María Laura Ullman quien se desempeña como directora de Digital House Coding School me comentó que en su agenda no tiene días iguales que siempre busca tener igualmente reuniones con cada una de sus unidades de negocio monitorar KPIs y archivo a sus equipos de trabajo disfruta de gestionar talento desarrollar estrategias ajustarlas pero no le gusta participar de unas reuniones que terminan siendo improductivas dentro de sus decisiones más difíciles resalto que son aquellas que involucran a las personas sobre todo cuando hay que desvincular a aquellas que dieron todo por mejorar en sus colaboradores siempre busca pasión, curiosidad valores, ganas de trabajar flexibilidad y cree que lo digital ha tenido un gran impacto en el marketing actual hoy por hoy logra hacer campañas así que miden tiempo real y hace uso del A-B testing para cerrar como mensaje final su frase fue que lo que ayer funcionó no siempre implica que hoy funcione igual y constantemente que aprender desaprender y reinventarse gracias gracias bueno buenas tardes somos Juan Juan en esta oportunidad me tocó entrevistar a Carilín Pardo de la empresa Kellogg su puesto es de Customer Marketing Manager tiene 13 años de experiencia internacional en Trans Marketing ella es de nacionalidad venezolana su agenda es planificada con reuniones con el equipo de ventas y marketing la tarea es ejecutar las estrategias de marketing de la compañía con las necesidades del canal para cada entorno minorista le gusta cómo las iniciativas y los lanzamientos son realizables y no le gusta ser intermediario entre marketing y venta con respecto al marketing actual me comentó que va a haber menos publicidades en vallas en transportes en paradas de colectivo y que ya ha cambiado un marketing digital con el marketing futuro va a ser mucho más digital más e-commerce y más redes sociales con respecto a una frase que ella se estudió con marketing es enganchar al consumidor y comprador estar dentro de sus compañeros y como éxito para la compañía hay que hacer un plan integral 360 donde todos trabajen por los objetivos para lograr el éxito muchas gracias bueno yo tuve el agrado de entrevistar para este tepe de ronis a Natalia Lensgaard ella es jefe de marketing y fidelización regional de ATAM para el grupo Wolf cuenta con 15 años de antigüedad con marketing y se especializó en el programa de fidelización de clientes ella se siente muy a gusto con su profesión ama su profesión le gusta el crear el estar en contacto con el público a la hora de armar un grupo valora mucho la productividad que tenga un perfil creativo y que manifiesten compromisos y ganas de aprender no se siente cómoda al momento de tener que desvincular a alguna persona y le molesta mucho la burocracia dentro del trabajo el marketing actual lo ve en crecimiento y mucho más en marketing digital y con respecto al marketing futuro ella lo ve como necesario y fundamental para toda empresa destaca lo que destaca es la importancia de capacitarse de ser creativo de trabajar en equipo y con variedad de mirados muchas gracias bueno buenas tardes para este trabajo entrevisté a Laura Gamboa que es recibida de licenciada en publicidad actualmente trabaja en Betchem S.A. y es en el puesto responsable de publicidad cuenta con una amplia trayectoria de 25 años pasando por distintas empresas en puestos como responsable de marketing jefe de publicidad y en áreas comerciales a Laura le gusta lo dinámico no tener una rutina estandarizada lo impredecible y sobre todo los desafíos las decisiones más complejas se le presentan cuando justo tuvo una dificultad de conexión Néstor en todo caso puede seguir sí puede seguir la siguiente si no puede ser gracias Juli bueno buenas tardes yo entrevisté a Marcelo Rufrano él es socio gerente de Rincón Orteño que se desempeña actualmente en lo que es director comercial y gerente de negocios tiene 18 años de experiencia en la empresa es licenciado en administración y licenciado en marketing gracias a su amplio conocimiento y experiencia puede desarrollarse de forma efectiva en la empresa él es muy apasionado por las ventas y su dinámica disfruta mucho de armar equipos de trabajo y plantear desafíos de tipo comercial su trabajo se enfoca en el desarrollo de estrategias comerciales en la elección de los franquiciados y el posterior seguimiento a las sucursales tiene un enfoque basado en los clientes considera fundamental tener las perspectivas de lo mismo comprenderlo comprender lo que necesitan y desean en cuanto a productos se centra mucho en que el mismo sea diferenciado tenga calidad y tenga rotación aprovecha mucho la necesidad de boca en boca para la implementación de estos productos una reflexión que nos deja Marcelo es que a veces es necesario de leer las tareas saber cuándo no colgarse la mochila al hombro como dice él y sobre todo estudiar y enfocarnos en lo que nos gusta gracias hola buenas tardes bueno mi entrevistada fue Bárbara Foss trabajó en Novartis como gerente comercial y tiene un emprendimiento propio que es Badalina Style está enfocada la gestión estratégica de las campañas de marketing le gusta ser creativa en el diseño de nuevos productos las decisiones más complejas se las presentan en temas relacionados a la inversión de negocios valora la creatividad la flexibilidad las buenas relaciones interpersonales en un equipo de trabajo el marketing actual lo ve como una clave del éxito en cualquier tipo de negocio el marketing futuro está enfocado a la construcción y el desarrollo de marcas a través del ecosistema digital las recomendaciones para los que quieran seguir marketing es capacitarse en marketing rendimiento financiero y en sistemas se destaca por experiencia liderada en lanzamiento de productos estrategias de precio estrategias de comunicación y venta en multinacionales como Novartis y laboratorios LEA define las estrategias mediante un plan de marketing digital analizando industria consumidor competencia y nuevas tendencias muchas gracias el entrevistado se llama Carlos Postiglioni cuenta con 25 años de experiencia en marketing actualmente se encuentra trabajando en la empresa de Amazon Pink es un tipo de organización multinacional canadiense tecnología de impresión el puesto que ocupa es de country manager en Argentina Uruguay Paraguay y Bolivia su formación académica es licenciado en administración en la UBA y tiene un máster de negociación en Harvard destaca él de su agenda diaria que son cuatro o cinco reuniones diarias en canales asociados y dos semanales con el QH de la compañía de Toronto las decisiones más difíciles que tuvo que tomar fue dar de baja a un canal por no cumplir con la ética de la negociación requerida por la compañía él cuando busca un equipo de trabajo lo que más busca son los valores humanos que tiene la persona y que pueda integrar en un trabajo en equipo que es lo fundamental para lograr los objetivos y él dice que la evolución del marketing tradicional está en una etapa de transición y evolución incorporando las herramientas de internet y el entorno social y él se enfoca en las estrategias en los comportamientos y tendencias del consumo y el análisis de la competencia de su FODA y el FODA de su propia empresa muchas gracias buenas tardes yo entrevisté a Natalia Fucci ella trabaja en EDESUR como gerente comercial Natalia es licenciada en comunicación y se desempeñó como gerente comercial de EDESUR con una antigüedad en el puesto de 17 años su agenda era bastante rutinaria se destaca que Quintin finalmente ascenía rumenes con directivos y su día a día era relativamente el mismo salvo algunas excepciones lo que le gustaba de su puesto era la libertad que tenía en ciertas decisiones y el crecimiento constante que los ofrecía lo que no le gustaba mucho era que ciertas cuestiones eran muy reiterativas lo que más valora en la selección de personal son que los colaboradores tengan ganas de aprender y de crecer que sean responsables proactivos y que les guste el trabajo en equipo la decisión más difícil que le tocó tomar fue la de desvincular personal su visión actual del marketing es la de poner foco en las necesidades de los clientes para poder satisfacerlas y la visión en el futuro es la evolución tanto en el ámbito tecnológico y digital tanto para los nuevos canales de atención para el usuario como en el mantenimiento de los equipos para la distribución de la energía bueno buenas tardes yo entrevisté a Jorana Barrete ella es recibida en la Universidad de Buenos Aires de comunicadora social tras haber recorrido distintos sectores de toda la empresa actualmente se desempeña como Head of Digital Media en Reprise Reprise es una de las agencias de marketing más grandes del mundo fue fundada en el 2013 en Estados Unidos y a pesar de sentirse muy conforme en esta posición que ella ocupa actualmente también tiene aspectos negativos que me comentaba que es tratar de separar lo que es la vida personal de la vida laboral es algo que la verdad con las responsabilidades que tiene se le complica mucho y también tiene decisiones difíciles que suele tomar como mencionaba la mayoría que es la de tener que desvincular a alguien de su propio equipo y en conclusión me mencionaba tres aspectos fundamentales para desarrollarse en un puesto como el que ella se desempeña que es continuar capacitándose constantemente luego sentir cierta pasión también por el marketing y por último contar con las habilidades interpersonales necesarias gracias puede dar Gali que había quedado sí bueno buenas tardes para este trabajo entrevistada Laura Gamboa actualmente trabaja en Medcham S.A. y es responsable de publicidad a Laura a Laura le gusta lo dinámico no tener una rutina estandarizada lo imprevisible y sobre todo los desafíos las decisiones más complejas se le presentan cuando tiene que elegir un nuevo proveedor y sobre todo cuando tiene que decidir con la agencia de publicidad que va a trabajar valorar la predisposición el trabajo en equipo la actitud enfrentarse a nuevos desafíos y constantes cambios Laura en marketing actual lo ve como un cambio de paradigma generado por el contexto social económico que nos llevó a la digitalización y para el marketing futuro ve que toda la estrategia va a tener que abocarse más a lo digital y hacer un estudio más profundo del segmento en cuanto a recomendación Laura dice que hay que capacitarse constantemente aprender las nuevas herramientas que surgen y trabajar en equipo y las estrategias las definen en conjunto con la dirección comercial sobre la base estadística de ventas y objetivos comerciales que se fijan a principio de año muchas gracias no se te escucha Chacol estás saliendo ¿no? ¿ahora se me escucha? sí parece ahora sí comparto bueno nosotros somos Vex Marketing para este trabajo yo entrevisté a Néstor Sánchez que es director del Máster de Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés su principal objetivo es preparar profesionales de marketing que puedan satisfacer las necesidades del mercado laboral remarcó la importancia de la formación de buenos equipos y me explicó que la clave de estos es que sean bien diversificados me dijo que la clave del marketing es entender el mercado y las necesidades de los clientes uno de sus logros fue unificar el área de marketing con el área comercial ya que según me dijo no existe marketing sin ventas y no hay ventas sin marketing la decisión más difícil fue salir de su zona con Ford que era trabajar en laboratorios en un mercado que él conocía bien y salía a conocer uno diferente dificultades me contó sobre un lanzamiento de producto en el tiempo de adaptar un producto europeo a la cultura argentina me recomendó prepararme continuamente y estar atento a las tendencias en cuanto al marketing actual y futuro habló sobre mayor cantidad de información más feedback lo cual te lleva a realizar ajustes en tiempo real concientización y sustentabilidad y en cuanto a estrategias él trabajó mucho tiempo con negocios que eran B2B porque siempre fue importante formar relaciones de largo plazo con los clientes bueno mi entrevistada fue Graciela Papayani ella trabaja en Bimbo QSR en marketing y comunicaciones globales su agenda todos los días son diferentes tiene muchas reuniones diarias el equipo lo elige por entusiasmo motivación dedicación y pasión y trabajar en equipo las tareas que más le gustan realizar está relacionada con organizaciones de proyectos y cuestiones más creativas ella me dice que el marketing es una herramienta que es bien utilizada se puede lograr cosas con éxito los productos que lanzó al mercado de pan Halloween en Estados Unidos el pan de hamburguesa con maíz y el pan para sándwiches Fargo como estrategia se basa en comunicar el producto ver el punto de exhibición el packaging y la calidad el marketing actual y futuro es el marketing digital la publicidad antes solo comunicaban y hoy con las redes sociales las personas pueden contar sus experiencias hay que tener en cuenta qué y cómo se comunica y como recomendación hacer un análisis de habilidades fortalezas y hacer lo que nos gusta bueno mi entrevistada fue María José Calónico ella es head of marketing en Medifei trabajó muchos años en la firma de Walt Disney Company como directora de marketing regional es licenciada en marketing y publicidad y tiene un posgrado en marketing me contó que su agenda es mi dinámica ningún día es igual a otro sobre todo en el área de salud bajo este contexto que le gusta formar equipos de trabajo es algo que considera fundamental también me dijo que la clave en marketing es ser empáticos lo que me contó también en cuanto a lo que son las decisiones difíciles que tuvo que decidir fue retroceder en proyectos y desvincular personal lo que disfruta de su trabajo es que el marketing es creativo desafiante y la motiva a superarse lo que no disfruta son los trabajos administrativos y la aprobación de presupuestos como recomendación me dijo que no nos capacitemos siempre en cuanto a cómo ve el marketing hoy y en el futuro me dijo que lo ve más igualitario y que las nuevas generaciones van a vivir comunicaciones con modelos menos impuestos y más naturales y que en el marketing no hay límites que la creatividad las ganas se convierten en estrategias para poder lograr los objetivos y hasta superarlos bueno yo por mi parte pude entrevistar a Laura Rapino que es directora de marketing en Danone ella se formó como licenciada en administración en la UBA y tiene un MBA en el instituto de altos estudios y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en marketing en cuanto a su agenda del día a día me contó que se basa en reuniones constantes porque uno en marketing no puede trabajar solo tiene un equipo de trabajo de 75 colaboradores entre los cuales tiene un gerente por cada una de las marcas que ella administra su principal responsabilidad es que los consumidores elijan a Danone y ella en particular con los productos lácteos para ella la clave del marketing es que sin investigación es imposible innovar y esa investigación tiene que ser constante con análisis de tendencias constante y partir siempre del consumidor sus objetivos se miden en volumen de ventas facturación y rentabilidad de los proyectos que ella administra y el mensaje que nos deja a todos es que la ventaja en marketing la va a tener el que pueda combinar la parte soft con la parte hard bueno yo entrevisté a Patricia Oganli que es gerente de marketing de Corben Motos me marcó la importancia de la gestión del tiempo en su agenda fijar eventos importantes ya sean de negocios personales o de familia que en sus equipos busca gente curiosa disruptiva adaptable y que también tengan muchas ganas de aprender para él la clave es la información estar siempre en movimiento siempre en evolución lo defino como un líder de servicio 100% responsable empático y siempre dando el ejemplo en cuanto a las decisiones más difíciles también la de tener que desvincular personas de su equipo dificultades me explica que surge todo el tiempo y que es la base del marketing si no hay una dificultad para resolver no hay un producto y recomendaciones estar siempre buscando algo nuevo para aprender porque el marketing es crecimiento constante ver el marketing de hoy como un gran desafío y a futuro cada vez más personalizado y en cuanto a estrategias siempre alineadas a aportar valor y a brindar un mejor servicio hola buenas mi nombre es Ana Jax mi entrevistada fue Paula Cardoso de Albuerto Valentina 2000 ella es business partner de marketing yo le pregunté sobre eso en el día y lo que hacen es tienen reuniones con el equipo de marketing dos veces por semana como mínimo dentro del equipo está ella una jefa de brand dos diseñadoras y personal de manejo de redes lo que es la misma y adaptabilidad para ser líder en el servicio tenés que ser responsable leal, motivado y dinámico la decisión más difícil que lo más difícil que le pasó fue que cambiaron al director y tuve que trabajar con un director nuevo estando ella a cargo de todo dificultad en cuanto a las tareas es que hay mucha burocracia en ciertos procedimientos las recomendaciones es siempre adaptarse a los cambios estar abiertos a los cambios en cuanto al marketing actual y futuro lo que ella ve que hay tecnologías de comunicación y que en el futuro se va a seguir intensificando estas mismas tecnologías estrategia lo que me dijo es buscar bien tu objetivo saber bien qué herramientas usar y siempre tener en cuenta el presupuesto porque siempre va a tener un límite de presupuesto así que bueno muchas gracias a todos buenas tardes mi nombre es Martínez Facundo tuve el agrado de entrevistar a Mariano Basilico él trabaja en la empresa Clarín y es Digital Marketing Manager en esta misma empresa en su agenda del día son reuniones con directivos y con su equipo y en la búsqueda de innovaciones en cuanto a su equipo busca personas resolutivas y que tengan una clara orientación hacia los resultados él dice que la clave es tener siempre todo bien organizado para llegar a cumplir con todas las tareas del día y realizar los productos siempre con un enfoque hacia el cliente él lanzó los productos y participó en los lanzamientos de Microsoft Mapas Bing y Outlook dice que la decisión más difícil que tuvo que tomar en su carrera fue cerrar su propia startup las dificultades que él posee en su trabajo es generar los estímulos correctos para guiar a los usuarios hacia la página como recomendación dijo que hay que tener una buena mezcla de habilidades hard y soft en cuanto a estrategias dice que la comunicación siempre depende del tipo de cliente y el marketing actual lo ve como un gran auge del Big Data y en el futuro una intensidad del marketing one to one muchas gracias buenas tardes bueno yo soy Gabriela Máximo y entrevisté a Nicolás Rivarne director de marketing de Burger King en la entrevista me describió un día típico la conformación de su equipo y para él la clave es ser constante en su formación buscar complementarse y me comentó también que para él ser un buen líder de servicio es tener un mix de capacidad intelectual y empatía y como recomendación a los estudiantes de la cátedra me dejó que nunca hay que dejar de estudiar para complementarse e incorporar una mirada fuera del marketing ya que hubo una aceleración de 5 años en costumbres digitales y que para que las empresas puedan sobrevivir deben estar a la vanguardia gracias bueno yo entrevisté el licenciado Gabriel Vázquez especialista en marketing y management es una persona que se especializó laboralmente en dos áreas lo que es la industria farmacéutica y lo que es la educación cuando charlamos sobre su agenda le marcó dos tipos de agenda lo que es la estratégica a largo plazo y la diaria más a corto en cuanto a aquello que más le gusta hacer tiene que ver con generar valor con lo que es la implementación y la gestión no le gusta tanto lo que es la rutina y su decisión más difícil fue cuando tuvo que decidir retirarse desde el mundo corporativo cuando charlamos de las actitudes fundamentales para trabajar en marketing él me mencionó la pasión la innovación la creatividad el pensamiento estratégico y la toma de decisiones entre otras cosas respecto a lo que es el lanzamiento de producto y de marca él me ha comentado que ha lanzado muchos a lo largo de su carrera y me dio como ejemplos claritine y divina en cuanto a lo que es su visión del marketing me dijo que estamos ante uno de los mejores momentos del marketing y como recomendación nos alienta a capacitarnos constantemente ser optimistas y trabajar con pasión muchas gracias muchas gracias le doy el pase a Gabriel bueno buenas tardes ya estamos aquí bueno un placer haber escuchado no se te venga a ver si si voy a cambiar la se ve la cámara ahora si si perfecto eso es lo que estaba viendo bueno realmente un placer poder haber visto una plenaria realmente interesantísima como siempre las plenarias son muy interesantes pero esta bueno le agrega un valor que tiene que ver con un trabajo de campo excepcional que ustedes desarrollan una plenaria también donde empezamos a ver algunas cosas que uno puede prever que van a ocurrir pero aparecen yo tomé algunas notas lo primero que uno ve que refleja del marketing una gran diversidad casi imposible estandarizar el marketing hay funciones que a lo mejor son casi todos uno recorre y en todas las empresas serían iguales pero el marketing es muy diverso el marketing ya por definición tiene que diferenciar y por lo tanto el marketing es muy diferente y esto se refleja en la imposibilidad de estandarizar posiciones que cada vez cada vez es más difícil antes definías a un gerente de marketing un director de marketing y ahora cada vez cada vez son distintas las posiciones cada vez más amplio ¿por qué? porque el marketing se va ampliando va ganando mucho espacio en las compañías y hasta un poco pierde el nombre el departamento de marketing no totalmente sino que se abre tanto en funciones que a veces como toda la compañía casi pasaría a ser marketing realmente adquiere distintos nombres de acuerdo a distintas áreas que después son coordinadas por algún director de negocio pero que sigue siendo en definitiva un director de marketing y el marketing entonces uno lo ve con cada vez más cada vez más compañías hacen marketing más sectores cada vez más amplio cada vez más sofisticado si bien siempre fue holístico cada vez más más integrado cada vez más humano y cada vez más profesional y desde el punto de vista de las posiciones bueno distintas posiciones distintos mercados hay posiciones digamos a ver un gerente por decir algo un gerente financiero en casi todos los mercados es muy similar a su función sin embargo el marketing cambia muchísimo el marketing es muy dinámico son diferentes empresas diferentes estructuras son diferentes personas y diferentes profesionales que le ponen su impronta entonces realmente hemos visto una riqueza enorme un trabajo cuyo principal objetivo es agregar valor a cada uno de ustedes cuando hace una entrevista agregar valor a todo el curso cuando compartimos esta enorme experiencia porque si bien nadie va a aprender más que de su propia entrevista sin lugar a dudas haber escuchado todas las entrevistas digamos que la mejor entrevista es la de ustedes después vienen las entrevistas que ven en el aula pequeña y es muy bueno lo que he visto que hacen algún equipo de hacer como un brainstorming y compartirlos en dirección hay un práctico donde comparte las entrevistas acá podemos agregarlo Néstor a este práctico en dirección ya lo he agregado pero bueno es muy interesante y sé que un equipo lo hizo porque hoy lo nombraron hicieron un brainstorming para compartir experiencias pero bueno pasamos del aula pequeña del aula chica a esta aula grande a esta plenaria donde sin lugar a dudas siempre nos va a dejar un inmenso placer haber estado presente haberlos escuchado pero como siempre digo el objetivo nuestro un poco para acercar al marketing así como el marketing en el centro es el consumidor es el cliente todo apunta hacia él acá todo apunta hacia el estudiante entonces el centro de nuestras acciones es es el aprendizaje de ustedes y queremos que se aprende haciendo se quede viviendo experiencia por lo tanto me quedo con eso me quedo con la experiencia que todos y cada uno de ustedes ha tenido a realizar este trabajo el Real Marketing Experience el REMEX Lomas, Lomas, Lomas Económicas Lomas Felicitaciones a todos que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo